Nuestro programa ya está listo Isaac con la doctora Reina Rubio. Hoy hablaremos del ayuno intermitente. Muchísimas gracias María de Rosario, usted la de Cílibor, ya está aquí mi querida y estimada doctora Reina de Rubio. Qué lindo tenerla aquí, Ángel. Lunes iniciando como siempre, usted con sus consejos que son importantísimos. Así es, muchísimas gracias por la invitación y ahora más que nunca cuidarnos, buscar al especialista. Usted quiere hacer la dieta del astronauta, gusta el especialista, porque vamos a ver si es capaz de hacerlo. ¡Gracias doctora Reina! ¿Cuál es eso del astronauta? Comer esas pastillas, esas, esas. De todo. Que te pone tan delgado que te pones a flotar aire. Dieta del huevo, dieta del agua milagrosa. De la chancapiedra, de las orillas. Hoy vamos a hablar de un secreto a voces que con la pandemia aumentó mucho más en redes y es el ayuno intermitente. Oiga, pero yo he escuchado que ese ayuno es como que no está favorable y no es bueno para las personas. Sí, el ayuno intermitente, con ese hermano te vas ahí. Pero díganos la verdad, ¿sirve o no sirve? Pero yo pregunto, ¿quién dice? ¿El médico? No. ¿Su amigo? La rumorología. El correo de brujas. Siempre hay lo que llamamos la nutrición urbana, lo que dicen. Lo más importante en este programa es informar y educar. Que si usted desea hacer ayuno intermitente, X dietas, busca al especialista para comprobar si usted está capacitado para comenzar. Claro. Nosotros necesitamos mejorar su sistema inmunológico antes de ejecutar, en este caso, el ayuno intermitente, que es una dieta restrictiva saludable. ¿Y por qué ayuno intermitente? Porque el que quiere hacer tiene que saber, tiene que informarse para que se haga un éxito. ¿De qué trata el ayuno intermitente? Ejemplo. ¿Qué pasa en nuestro organismo? La última comida, si vemos aquí un poquito más cerca, la última comida, imagínese, 8 de la noche. 8 de la noche. Usted comió su comida normal durante 3 horas. Arroz, menestra, patacón, lo que quiera. ¡Qué rico! A las 8 de la noche, luego de 3 horas, entra el torrente sanguíneo y se convierte en azúcar. Correcto. La hormona glucémica come esa azúcar. Ya. Usted ya va a dormir. Perfecto. Luego de 3 horas, ya se agotó el azúcar que estaba en la sangre. Ahora voy a agotar esa energía en forma de azúcar que está en el glucógeno y en el hígado. Que es la gracia. 3 horas más. ¿Usted sigue durmiendo? Ya. Ni sientes tú lo que está pasando en tu... Nada. Están que se pelean. Están comiéndose. Están ahí que están durísimos. No se trabajan esos margen. Pero ¿qué resulta? Ya no hay en la sangre energía. Ya no hay en el músculo y en el hígado. Ahora voy a buscar una energía guardada que está en la grasa. Mira tú. Entonces, a partir de las 5 de la mañana, y usted sigue durmiendo, muchos, se genera lo que se llama el momento de adelgazar. ¿Y sin hacer ejercicio? Está rompiendo esa energía que está guardada en la grasa. Se genera la lipogénesis. ¿Y por qué ayuno intermitente se hace famoso? Científicamente comprobado que en este momento que se está agotando esa energía de la grasa, hay un mecanismo que se llama autofagia. Yo mismo me como la toxicidad que está generándose. Ah, mira tú. ¿Cómo se llama? Autofagia. ¿Y la hizo la génesis? ¿Cuál es la señora génesis? La autofagia. ¿Lipogénesis? Lipogénesis. En el momento que se están rompiendo esa energía sobrecargada de la grasa, la autofagia. Yo me como, yo reciclo. Pero lo interesante es que al reciclar, también regenero. Ah, mira. Por eso se llama que el ayuno intermitente es la dieta de la longevidad. Y es regenerativo esto. Regenerativo, menor el problema de la diabetes, de la hipertensión. Mejor el sueño, para la caída de cabello. Para las personas que están nosotros en este instante escuchándonos, buscan el especialista que es un éxito. Entonces, ¿por qué razón usted al levantarse no puede desayunar que tostadas, que huevo, que encebollado? No, miren el desayuno. O una hamburguesita. En el ayuno intermitente, aquí tenemos el desayuno. Solo agua. ¿Qué es eso? Café, agua aromática, caldo de hueso de pollo, que ya hemos hablado. Eso sí, ¿no? Miren el pescuecito, las patitas, el colágeno, baratísimo. Usted tiene el caldo de hueso de pollo. O sea, eso puede desayunar. Así es. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el momento de las 8 de la mañana, 9 de la mañana, se están rompiendo el exceso de grasa acumulada. Oye, ¿el café es bueno? El cafecito, el té verde. Usted en el té verde puede agregarle un poquito de café y eso le da más energía. Ah, mira, tiene un poquito más desayuno. En el desayuno, por favor, ¿puedo hacer batidos? No. ¿Por qué? Los batidos son comida, son azúcares. Y yo quiero que mi organismo no tenga nada de carbohidratos, nada de azúcar, porque estoy quemando. Y supuestamente no dicen que un buen batido, con huevitos revueltos, es un buen desayuno. Estamos hablando del ayuno intermitente. Sí, pero a veces dicen que eso puede entrar en el ayuno. En mi método rubio yo mando el batido y alado una proteína. Pero en este caso, el ayuno intermitente es desayuno líquido. Líquido eso. Ah, no. En la media mañana, líquido. 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 ¿A qué hora puedo comer? Pero, doctora, ¿a qué hora puedo comer? Yo puedo comer cuando 16.8. Hay ayunos intermitentes 16.8. Es decir, que a las 12 del día usted ya rompe ese ayuno. Porque durante toda esa mañana está generándose hormona de crecimiento, está generando reparación, restauración. Y a las 12 del día yo ya como. Miren acá, yo ya como, miren aquí. Pescadito. Usted puede, si desea una fruta. Solo una. Y agua, agua aromática, caldo de hueso de pollo. El ayuno intermitente es una dieta para mejorar mi sistema inmunológico. Está indicado, no puede ser embarazada, no puede ser con una enfermedad que no está controlada, pero a nivel general, si usted disminuye los carbohidratos, disminuye el proceso inflamatorio, producto del exceso de dulces. Entonces, miren, por ejemplo, yo me vacuné, me tumbó dos días, no tuve deseos de comer y solamente tomé caldo de hueso de pollo. Todo se puede rellenar, ya se dice bien. Estoy desayunada, estoy con un tecito verde y no tengo hambre. Oye, ¿y la energía de dónde le sale, doctor? Porque, por ejemplo, uno que viene ya, yo vengo... El colágeno del caldo de hueso de pollo. Ah, eso, pero yo vengo a las 5 de la mañana a trabajar. Todo el caldo de hueso de pollo. Yo tengo que tener, y todo, debe tener energía y todo, y hasta comer hasta las 12 del día porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro, tengo un programa, tengo grabación, hoy día hay que grabar también, Navidad, fin de año, Navidad, Carnaval y todo el tema. Entonces, ¿qué hago para yo mantener mi energía? Mire, se está descubriendo que mientras coma menos carbohidratos, usted va a tener más energía. Entonces, usted habla del sacrificio suyo, pero en la noche que comió, pues el anterior, arroz, meneta, patacones, mayonesa. Entonces, no le va a pasar nada, siga trabajando igual. Lo que nosotros necesitamos es que usted, que nos está viendo, quiera hacer ayuno intermitente, búscale especialista. Es una dieta restrictiva saludable. Desayuno líquidos, cero batidos, nada a ver, almuerzo y cena normal, 16 horas. Y entre esas 3 horas no se puede comer, aunque sea un piquito de nada, absolutamente nada. Ella está durmiendo, ella está durmiendo. No, 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 a dormir. O sea, me muero de él, pero en esas 3 horas. No, se muere ya, porque usted va a dormir, ya tiene que descansar. O sea, el ayuno intermitente es el esquema. Desayuno líquidos, almuerzo y cena, las 8 horas, ventana de alimentación, a duras penas, una frutita, golpe de... Me gusta la pera. ¿Cuál es el que le gusta la pera? El que espera, desespera. El que espera, espera. Muy bien, perfecto. ¿Sabe por qué yo le digo? Porque ya para ir cerrando esto... Mora, porque estás de mora. Sí, totalmente, porque al termino de la noche, tipo 8, 9, 10, me da... ¡Péguele, doctora! Me da como una virre, pero es... ¡No! Si estás muy dependiente, no. Lo que a él le encanta es el chocolate. ¡Uy, cómo sabe! Yo ya le he dicho, porque siempre me lo comentan. Ah, bueno, es verdad. Siempre yo le he dicho, el problema de hígado graso no es de fin de semana, es después de 10 años, después de 15. Haga el ayuno intermitente y usted va a ver. Pero primero, ojo, haga el método rubio. Ok. Desinflame el organismo. ¿Y saben cuánto han bajado nuestras concursantes? ¿Cuánto? 11 libras en un mes. ¡Qué! 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 El ayuno intermitente es una alternativa que ofrece, es un protocolo, no es un modo de vida. Pero estamos aquí para servir. Bueno, muy bien, doctora. Hemos dado media hora. ¡Qué lindo! Por ahí va. Pero qué lindo su consejo, como siempre nos ayudan de mucho para nosotros y para todos nuestros amigos televidentes que siempre están ahí expectantes. Ya practicaron el ayuno intermitente. Ya saben, intermitente, intermitente. Ahora, ¿con qué nos vamos, amigos? Muy bien, nos vamos con Emiliana, que nos tiene recomendación en esta ocasión. Emiliana, en Noticias de... La mañana. Contigo.